Yo quiero que me pongan de buen humor con esta platiquita que quiero tener con ustedes. Ya, me encantó. Acerca de cómo vivimos nuestra infancia, nuestros reyes magos. Le pedían su cartita, le ponías tu botita. ¿Qué era lo que sucedía en sus hogares en estos momentos de día de reyes? Yo sí le pedía a todos, la verdad. Mis papás siempre nos dijeron que le pidiéramos a todos. Para todos los niños viéndolos siempre crean en Santa y en todo. Siempre crean, forever, si no se acaba. Yo le sigo pidiendo también al señor. Yo también. Pero le chita, mamacita, se le exige, ya nos dijiste. Yo sí le pedía, le ponía mi zapatito y la cartita. Y luego cuando no me traían lo que quería, el otro día me despertaba antes que mis hermanas y me bajaba y así escaneaba y decía, quiero eso y quiero eso y los intercambiaba. Y luego mis papás me decían, ¿a poco te trajo eso? Y yo, claro. Y ya, luego ya era una de esas fue de que, pues es que no, yo sé la verdad. Es que yo creo que también este gran momento de tradición, siento que también fue, quiero hablar un poquito de lo arrebatades que fuimos de niñes. Muchos de esta generación que ya estamos arribita del tercer piso, hablo por mí. Tú eres una chiquilla. Me incluyo a Madison. No, de que sí, ahorita está bien padre. Yo veo como ahorita las generaciones han cambiado, los papás están más abiertos. Yo tengo un sobrinito de 15 años que, bueno, está increíble y cómo fluye con la vida y todo. Pero sí, yo me acuerdo que yo sufría mucho porque en esa inocencia uno no tiene en su cabeza toda esta cosa de la homofobia ni del machismo. Yo me acuerdo que yo sí, de muy chiquillo, yo sí les pedía a los Reyes Magos así, escrito y todo, de que los mayores y de que el micro hornito que nunca llegó. Yo creo que ese es el trauma de todos los Jotos, el micro hornito. Nunca nos trajeron el micro hornito. A mí sí. Yo estoy muy contenta porque la verdad crecí en un hogar lleno de mucho amor. Lujo. Mi mamá y mi papá, yo creo que lo entendieron desde que mi primer carta fue pedir un micro hornito, bueno, que yo recuerdo, o sea, mi primer regalo así espectacular para mí fue un micro hornito y unos tenis de botita rosa. Me encantaron, la verdad es que... Yo le encantó el lujo, la verdad. Y creo que siempre fue como... Y lloramos, yo voy a llorar. Yo me di cuenta de muchísimas cosas que los Reyes Magos, en realidad en Monterrey no se utilizaban tanto, pero en Santa Claus sí, y entonces todo lo que yo pedía en ese momento, creo que mis papás hacían un arduo trabajo por hablar con Santa Claus y decir que le lleguen sus casas. Ya, me encantó. Trátala bonito, le decía. Sí, trátala bonito. Siento que los Reyes son más como el centro, ¿no? Sí. Como el centro de la República cree más en los Reyes. Incluso a mí, como yo soy de un pueblillo de aquí, de que soy de la ciudad, pero estoy como muy, muy, bueno, crecí muy en el sur, 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 estaba la creencia hasta del niño Dios. ¿De qué le vas a pedir al niño Dios? Y el niño Dios, pues, te traía tus juguetitos también en vez de Santa, que era el día del 24. Pero sí, yo sí hacía también todo el ritual del globo, del zapatito. Hoy sigan haciendo el ritual del globo, es muy importante para que no tengan niños, para que les pidan a los Reyes Magos. Y yo creo que sí, regresando a ese tema, yo sí... Me tardé en entender el chiste. Sí, sí, lo saben, use protección, mamacita, sobrepoblación en el mundo. No, yo sí siento que las generaciones, pues, han cambiado mucho. Muchísimo. Ahorita todo el discurso que hay también con toda la empresa del juguete DIN, creo que también ya está más fluido. Y creo que eso también le permite mucho a las infancias como crecer como con la misma ilusión, pero también acercándose más a lo que desean los niños. Si usted es papá y nos está viendo, si su hijo quiere una muñeca, pídale a Santa Claus que le traiga una muñeca. La verdad. Y siento que al final ni siquiera tiene nada que ver ni con su identidad, ni con su preferencia. No. Es una forma de descubrir, es una forma de sentirse libres, de decidiendo qué quieres. De ser. Claro, y es estético. Oigan, ¿y este año qué le van a pedir ustedes a los Reyes Magos? Porque yo este año sí les pido. Ay, yo no sé. Que vengan los tres a mi casa, ¿no? Que se quede Baltazar un fin de semana. No puede, anda, está laburando, mamacita. Está laburando y esta temporada viene fuerte. ¿Qué le vas a pedir a Baltazar, Lechita, no más? No, yo sí quiero ser mi cartita este año y yo le quiero pedir paz mundial. Ay. Yo también, yo también, paz mundial. Y quiero unas tortugas, quiero dos tortugas. Y Bratz. 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 Colecciono Bratz. Amiga, si quieren regalarme Bratz, colecciono. Yo realmente creo que le voy a pedir ropita. No, Madisón, los Reyes y Santa Claus es para juguetes. No. Sí. A mí los Reyes, o sea, cuando estaba chiquita, ropita. Pura ropa. Pero a mí me chocaba que me trajeran ropa. No, sí, pero es sutil, mamacita, es sutil. Pues sí, pero ¿y luego qué vas a jugar? ¿Con tu playera? Pues claro. No, no, no. A mí sí me gustaría saber qué le van a pedir allá en su casa. Déjenos, hay un mensajito, también es válido que vayan a nuestras redes y pongan, yo le voy a pedir una lencería muy coqueta. Picante, la perla. Estaría padrísimo poder poner, yo les voy a pedir una llenadera porque no tengo. Y lo sabes. Mi mamá desde chiquita me ponía, acávate el hígado, y hoy que me lo estoy acabando, dice, ya no. Ya, me encantó que le mandaste así todo un poema, los Reyes. Yo les voy a pedir más lipsticks icónicos. Oigan, y hablando de letal, chismes de la más draga. Porque ya acabó la temporada, pero los chismes, pues obviamente siguen, amiga, y seguirán. Porque mientras sean relevantes, amigas, los chismes no acaban. Como el chismesazo que nos estamos enterando de Uma Kyle y de Zeus Fab. ¿De su relación? Se fracturó su relación. Qué fuerte. Se fracturó su relación. ¿Qué chisme? ¿Cómo crees? Sí. Por eso las vamos a volver a invitar para unir esta relación. ¿Cuándo se fracturó? Yo no sabía ese té. ¿No te dijeron? Estuvo muy fuerte, Yoriana. ¿Cuándo fue? Muy fuerte. Están inventando cosas. Creo que fue cuando tú estuviste en coma después del cachetadón que te metieron. Ahí pasó todo. Ahí pasó. Déjate de burlar. En realidad, tú te fuiste como una semana bebé. ¡Ya! Se te va a regresar el karma, ¿eh? Te quedaste ahí. Yo eso aviso. Y pasaron muchos chismes de los que vamos a hablar ahorita. Ya, pero pasó eso. Yo no sabía ese té. Se pelearon. No, no se pelearon. Pero quiero retomar a este gran lip-sync icónico que nos trajeron, amiga. La verdad es que ellas siguen siendo icónicas. No me cabe eso de la verdad. Siempre lo van a hacer. Yo, la verdad, a deseos, me encantaría poderla tener como directora de cámaras. Como, no sé, como alguien que nos esté asesorando. Nuestra directora de Chingo a mi madre dice. Con todas las cosas que dice. Ya, no, así con nuestra directora de cámaras. Bueno, ¿yo qué? Estoy un chingo de mi madre, ¿verdad? Yo chingo a mi madre, pues. Pero bueno, ahora sí vamos a tomar los grandes chismes, amiga. Suéltalo, que tú eres la indicada. Ay, amiga, ¿yo por qué? Si tú ya estabas ahí con la palabra en la boca, inventando chismes de deseos, fa. Yo jamás te quitaría el taco, bebé. Ay, si ahora sí me ponen a mí para crear conflicto. Bebecita, por favor, tú empezaste, tú continúa. Vamos a continuar. Ya, nomás por eso me pasan la cámara. No, mamá, ¿qué tal que Madison siga? Va, va y va. Chéquenle bien, chéquenle bien, porque esta fractura se recuperó y no fue gracias a mí. Esto se adelantó. ¿Cómo crees? La fractura que tuvo Deseos Fab y nuestra querida Melia, siendo grandes amigas, y en 2023 se nos fragmentaron, se nos pelearon. Yo también. Lo sabes, fue un gran chisme. Ya, qué fuerte. Yo no sabía eso, por ejemplo. Sí sabían. Por supuesto, mi amiga cuando entró a la temporada, a su temporada. Pero eso fue en 2022. No, en 2023. Me perdí muchísimo. Bueno, fue en 2022, pero estaría padre también traerlo, porque es un chisme icónico. Pero no me importa, va a ser en 2023. Es mi programa. Quiero recordar ese chisme, y la verdad es que para mí fue un rompimiento de corazón, de sentimientos. Me cayó un miedo. Ella siempre lo han dicho, junto con París, que yo soy su verdadera madre. Qué fuerte. Qué segura. Y la verdad es que ver pelear a dos hijas es muy triste. Es como cuando se te cae un vaso de una vajilla completa. Y te sientes incompleta, la verdad es que... ¡Ya! Estoy llorando, Madisón. Respeta mis emociones, no las invalides. No, la verdad es que ese fue un gran chisme para mí. No sé para ustedes. Mega. Pues para mí un gran chisme es siempre a la que entra, puede ser cualquiera, ya han pasado varias temporadas, y siempre es la villana, y luego termina siendo la mártir. ¿Quién crees que es ahorita Kelly? Como muchas. Yo siento que Kelly Caracas entró de villana. Kelly Caracas entró de villana y salió, mira, en... ¡Ave María! ¡Mega! Yo creo que ese es el chisme que menos esperaba que dieran un giro así. Como que yo empecé a verla construir el personaje y luego dijo... Pausa el hate. Dije, ¿cómo crees, mamacita? Y sí se la creí, la verdad, pobrecita de Kelly. Sí. Siento que esta temporada hubo como más hate del que... O no sé si como que las vi más atacadas, pero yo sentí que hubo como más... Yo creo que lo hablábamos también en los programas pasados, que siento que les está pasando a las nuevas feminosas que entran a temporada, que ya están como tan... O sea, que ya tienen tanto el material en su cabeza, consumen diario lo que sucede en redes, consumen lo que pasa en todos los canales de YouTube, con el contenido drag, con lo que pasa en la más draga. Y yo sí creo que ya hay como hasta ciertas cosas como de planeación. O sea, como de voy a entrar a hacer esto para que me funcione esto. Y siento que llegan todas con eso y pues les sale a veces el tiro por la culata, porque justamente creo que en la televisión de realidad, por más que prepares cosas, sí hay muchas cosas que suceden y que dejan entrever realmente la verdad de las personas. Y creo que eso no lo puedes controlar. Por más que tengas un guión, por más que traigas planeado el personaje, termina siempre viéndose el corazón de las personas. Por muy buena actriz que seas. Mira, yo les voy a platicar un tema así rapidísimo. Yo conozco a Ariel de Top. Y Ariel de Top para mí... Ella no me conoce a mí. Sí te conoce. No andábamos de antro hace poco y andabas... No, pero es que lo digo porque cuando voy al programa en su confesionario, dijo, yo no sé quién es la Yeyonce. Yo no sé quién es esa de la que hablan todas. Otro chisme muy fuerte. Otro escarnio que se dio. Y pues salió del programa Mi Amor. ¡Ya! Este fue el capítulo que me fue. Pero, por ejemplo, Ariel de Top es un gran ejemplo de persona que llevaba un personaje. Porque yo la conozco y no es así. Ariel es súper buen pedo. O sea, de que llegas a Vallarta, por ejemplo, y te habla. ¿Dónde estás? Vamos, ven. Te lleva, te conoce. Te echa la mano, te lleva a pasear, te acomoda en la ciudad, te da trabajo. ¿Sí me entiendes? Y después, al verla en el programa, o sea, como con esta actitud de villana, de problemática, que no es, pero ella pensó que le podría funcionar. Creo que ahí se le salió el tiro por la culata. Cada temporada, evidentemente, tiene sus participantes así. Otro T también fue mucho de Raquel contra las concupiscentes. También. Hubo mucho de eso también. Y como que al final de la temporada también se mermó mucho ya en general del jueceo de esta temporada. Justo, justo. Que no estuvo como tan, como, ¿cómo se dice? Como... Balanceado. Balanceado, como, sí, como que no tenía sentido. Sí, estuvo como disperso, disperso. Ese grafo fue un gran T. Un gran T el tema de los jueces en general. La verdad, sí. Y hubo muchas veces que yo y a Bruno decir, como que, ¿y si cambiamos a los jueces para la próxima temporada? Yo también eso mucho. ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? Yo espero que sigan todos porque me gustan mucho. A mí igual. Pero mientras vamos a ver.